su vida de otra manera, porque igual que la vida cambia y sucede en situaciones, y uno vive en un sitio y en otro sitio, yo creo que debemos tener esa libertad como de eso, de identificarnos, de explicarnos de la manera que queramos y sobre todo sin juicios, porque sí que hay mucha gente que con la preguntita esa de ¿y tú de dónde eres? y ¿por qué eres negro? y ¿tus padres? y ¿tus abuelos? y no, pero tú no eres negro como un senegalés, porque tú eres claro, pues no, todo eso no debería existir, yo creo que es algo que incluso ni tan solo deberíamos justificarlo, si no nos da la gana de explicarlo, pues no lo explicamos, es que es algo nuestro, es algo que proteger, es algo que guardarnos, y yo personalmente me, bueno, me, ¿cómo era? me identifico más con mi parte africana, y quizá en otro momento de mi vida será todo lo contrario, yo no sé cuando tenga 90 años, por ejemplo, si paso toda mi vida aquí, pues al final quizá esa parte africana como que se ha esfumado, ¿no? pero al menos ahora yo estoy orgullosa pues de decir que mis raíces están en Camerún y de identificarme así, recientemente me he topado con gente que me ha hecho plantearme un poco si identificarme así y de alguna manera rechazar mi parte española es como porque solo contemplo todo lo malo que implica ser negro y español, que tiene mucho malo, poco bueno creo yo, pero bueno, es eso, como la identidad es algo que fluye y que puede cambiar, quizá en un momento pues me replanteo eso y me defino entre comillas de otra manera, pero no creo que sea algo que haya que definir, ni creo que se pueda decir en una palabra, ni afroespañol, ni... no sé. A mí me gustaría remarcar que cuando hablamos de que nos pregunten de dónde somos, obviamente no nos referimos a que, bueno, tú conoces a una persona, hablas con ella y al rato te pregunta, ¿no? Nos referimos a que alguien venga por la calle y te pregunte de dónde eres así directamente sin preguntarte tu nombre o nada más, ¿no? Como alguien aquí... ¿De dónde eres? Exacto. O empezar a... Uy, qué acento tienes, tal, claro. O le dices, no, soy de aquí. Ay, pues pareces colombiana, brasileña, o irézolana, no sé, cubana, y tú, ya, ya, pero no le pasa de mi diálogo. Ya sé lo que parezco, eso ya lo sé, pero lo que soy es esto y ya está, ¿no? No, o sea, yo, poco más que decir, o sea, lo que ha dicho Añez, o sea, me parece súper importante, la total libertad que debemos tener, o sea, todo el mundo, pero sobre todo las personas que tenemos estas características de libertad de autoidentificación. O sea, efectivamente, yo ahora puedo sentirme así dentro de cuatro años, ¿no? Y tenemos algo mañana, y tenemos que sentir la libertad total de poder autodesignarnos como nos dé la gana, como cuando hablábamos de la identidad, ¿no? Así que, me parece, me parece muy importante. Pues, si queréis, abrimos ya, que queráis, hablar, preguntar, lo que sea, si os ha gustado, si os ha gustado, lo que sea, lo que queráis pedir, ¿alguien se atreve? ¿Alguien? ¿Sigo? ¿Algo, algo, alguien? ¿Nada? Sí, 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 lo veo un montón. Me he dicho una frase, que siempre te necesitas una parte de mi vida. Claro, me he chocado muchísimo, porque yo, mi caso es todo el contrario, es todo, siempre me he criticado con mi parte, por ahí me dijeron, yo soy de donde son mis seres queridos, ¿no? Los seres queridos son catalanes, entonces me siento catalana, mi afro-catalana, mi española, mi afro-española. Entonces, me ha hecho un clic que tú dijeras eso, ¿no? Porque no me había dado cuenta de que quizás, como estamos en tu vida, os identificáis más con esa parte. ¿Pero la gente te trata como española? ¿Como catalana? ¿Como catalana? No, claro, depende de los lugares. Claro, yo creo que ahí ya depende de cómo, qué decir. Mira, algo que dijo el Chojín me gustó mucho, porque él hablaba, decía, claro, nosotros nos sentíamos españoles, pero la gente empezó a decirnos como, no, no, pero tú de dónde eres, no, no, tú de aquí, entonces, es como que a raíz, al final es algo creado también por lo que los demás te dicen, no por lo que tú te dices, no, yo creo que al final, cuando escuchas 20 veces que no eres de 20, yo hablo 20, pero serán 200 o 300, es como que al final dices, ostras, pues si me estás diciendo a todos lados que no soy de aquí, realmente me siento de aquí. De hecho, incluso yo al poner el prefijo afro-española, cuando lo puse y decidí ponerlo y se imprimió el libro, yo era como que cada uno me iba preguntando si realmente yo me sentía afro-española. Y era algo como que era, no del todo, o sea, soy consciente de que para mí esa palabra es necesaria para reivindicar que habemos negros aquí, es un poco para mí esa parte, pero sentirme afro-española, no lo sé, es a días, yo creo, hay días que me siento más afro-española y hay días que digo, nada, nada, nada que ver con eso, ¿no? Pero creo que, claro, obviamente no todo el mundo quizás se sienta, no está bien que lo digas porque no todo el mundo quizás se sienta más más identificado con esa parte, ¿no? Pero quizás yo sí que he tendido a escuchar más esos relatos. Bueno, yo en mi caso vine muy pequeñita y también me pasa un poco lo que decías, Chofín, de que llegó un momento que yo llegué a pensar en catalán, vine con siete años, pero me decían, no, no, ella no es una catalana, no, no, tal, y me decían, tampoco me decían que era negra, me decían, me decían, no eres negra, pero, o sea, claro, porque mi nivel de melanina no es muy elevado, entonces, claro, vemos algo en ti que no es de aquí, pero que tampoco sabemos de dónde es. Sí. Entonces, me preguntaba, o creo que me preguntaste el otro día, de que cómo nos identificamos, y yo me identifico como afro-latina, porque, a ver, indudablemente, soy afro y también soy latina, o sea, como que una cosa no quita a otra, pero sí que mi identidad, no tendría que soy afro-española, porque tampoco me lo permitirán ser, ¿sabes lo que tiene que decir? O sea, que en la línea con lo que tú dices, cuando constantemente te dicen lo que no eres, o sea, al final a mí tampoco me interesó, ¿sabes? Es como que, vale, por todo un lado vuestro, yo, muy feliz de ser dominicana, y ya está, pero cuando hablan de esta palabra integración, a veces yo creo que no es que, o sea, yo no tengo que integrar, o sea, yo llevo y si hablo el idioma, y estoy pagando mis impuestos, o si me comporto como un ciudadano, o sea, ya estás integrado, lo que pasa es que siempre como que hay algo que no... es como que hay algo de ti que no me gusta, ¿no? Entonces, yo no sé cómo explicarlo, me he liado, pero... Yo siempre pienso que el español tiene un trauma muy grande y se quiere alejar mucho de la negritud, por eso es como tanto negar todo el rato que aquí hayan negros, ¿no? Porque el español realmente es como alguien que se cree blanco, ¿no? No es como... o sea, un español no es como un alemán, no es como... no tiene nada que ver, y de hecho probablemente allá casi les llamen africanos del sur, pero yo creo que muchas veces viene con esa parte de querer alejarse tanto, ¿no? Es como yo quiero alejarme para que haya alguien por debajo, entonces, bueno, aquí no hay negros, aquí somos todos super blancos, y te vas al sur y dices, joder, esos rasgos, y de hecho es que el típico español es un poco moreno de piel, o sea, ¿qué de europeo tiene eso realmente, no? Entonces yo creo que con esa intención de querer alejar, alejar, alejar más cada vez, no es como, no, no, aquí no hay negros porque nosotros somos muy blandos y aquí no existe esto, ¿no? Yo voy a... Yo a mí me gustaría, con lo de la afroespañolidad, aprovechar que está aquí el señor Edmundo Sepa, y que nos hablase sobre lo de la afrocatalanidad, ¿no? Que estuvimos, el otro día estuvimos hablando un poquito así por Facebook, y aprovechemos... Bueno, yo, primero, es que me quedo de... O sea, yo cuando os escucho, es que no me emociono. Me emociono porque desde nuestros comienzos, habéis dicho que no había referencias, así que las hay, no eran conocidas. Yo me acuerdo cuando Irongo sacó su libro España y los negros africanos, fue tremendamente impactante, eso que ha llegado en el 80 y algo, ¿no? 80 y algo. Después yo saqué el mío, Arsenal de los Catalanes, en el año 93, que fue por un encargo de estudio de campo sociológico, y me pasó algo que habéis dicho. Yo quería haber puesto afrocatalanes y tuve miedo de utilizar el concepto. Tuve miedo, pero sociológicamente y demográficamente es una realidad que está ahí. Entonces, yo me he alegrado mucho como lo habéis apunado este concepto de afroespanolidad. Porque un gitano no renuncia a ser gitano, pero también es español. Existen los afroamericanos y todo lo aceptamos, ¿por qué sí? Personas con raíces africanas que viven en Estados Unidos y que contribuyen al retenecimiento de los Estados Unidos. Nosotros estamos aquí, los que vivimos en las circunstancias de la época colonial, nuestra prioridad era preocuparnos qué había pasado en nuestros países. Y en ese sentido, yo siempre digo a la gente joven nos tenemos que pedir disculpas porque nos descuidamos. Nos preocupaba mucho explicar en las sociedades culturales lo que había pasado en nuestros respectivos países. Pero vosotros ahora estáis creciendo y habéis sacado a la luz un nuevo debate muy importante. Yo creo que debemos... Yo no voy a decir... Yo no puedo...